¡Chicos! Vamos a ver la última letra del abecedario que nos hace falta conocer, y es la X. ¿Y saben algo? La X la podemos usar con tres sonidos. El primero es X como xilófono, el segundo como X como Xela, y el tercer sonido como J, México. Ahora que ya sabemos el sonido, digamos las sílabas con AX. Xa, Xe, Xi, Xo, Xu. Ahora digámoslas hacia atrás. Xu, Xo, Xi, Xe, Xa. Ahora que ya sabemos leer las sílabas, veamos el siguiente video. X, xilófono, taxi. Oxido, boxeo, boxeador, examen, hexágono, oxígeno, auxilio, galaxia, texto, México, Jimena, Xetulul, Xela. Se dieron cuenta, ¿cuántas palabras podemos encontrar con X? Ahora veamos el trazo mayúscula. Vamos a empezar con el script. Este trazo es bien fácil porque hacemos una línea inclinada usando dos espacios. Luego levanto y hago otra línea cruzada, siempre de forma inclinada. Ahora vamos con el trazo cursivo. Hacemos un gran resbaladero usando dos espacios, el de arriba y el de en medio. Levanto mi lápiz y luego trazo una línea inclinada recta del lado contrario. Ahora practica tú el trazo. Y para finalizar hagamos el trazo minúscula. Vamos a empezar con la letra script. Vamos a hacer una línea diagonal. Levanto mi lápiz y hago otra del lado contrario. Levanto mi lápiz y vamos a hacer el trazo cursivo. Con este es igual que la mayúscula, hacemos una línea inclinada hacia abajo como tobogán y luego levantamos el lápiz y una línea recta del lado contrario. Ahora que ya conocemos el trazo de nuestra última letra, practicanos en su casa. Los quiero mucho y adiós.